pues vamos a empezar a limpiar vean cómo está ahorita la casa porque acabamos de almorzar bueno ya comida porque ya es bien tarde a la cocina le vamos a hacer una limpieza muy profunda de toda vamos a lavar los trastes también vamos a lavar esta parte de aquí y el piso porque ya está muy muy sucio ya saben que siempre le tallo ahí pero ahorita no le he podido tallar así es que pues es por eso que vamos a lavar ahorita todo este piso vamos a limpiar todo este lado de acá también porque hay bastante polvo vean cómo está así que pues acompáñenos a limpiar ahorita voy a empezar a levantar todos los trastes para posteriormente pasarme a lavarlos porque pues no son tantos trastes amigas solamente son poquitos pero con esos trastes tenemos verdad solamente somos dos personas aquí en su casa son mi esposo y yo y aunque sí me gustaría que fuéramos más verdad pero solamente diosito sabe porque todavía no es tiempo y pues ahorita nada más voy a empezar a lavar todos los trastes ustedes cómo empiezan a lavarlos hay veces que yo empiezo por todos los platos o primero los vasos y luego los platos cucharas y a última todos los cazuelas ustedes cómo empiezan a lavarlos pues vean amigas cómo está de sucio vean todo eso sé que brinca el aceite y ustedes saben que pues a mí me gusta limpiar bien miren las paredes también está toda chorreada así que ahorita lo que vamos a hacer va a ser que le vamos a dar una buena tallada de toda esta pared y a toda esta área de aquí porque ya tiene rato que no le doy una buena limpieza a esta cocina si le limpio obviamente pero no a profundidad así que me van a acompañar ahorita porque vean está súper súper sucio así que pues bueno ya es hora de darle una buena limpieza a esta cocina disculpen si de fondo se escucha muchísimo ruido pero es el aire que tengo encendido amigas porque está haciendo un calor que no se aguanta y es mejor tener el ruido verdad que estar sufriendo de calor pues bueno amigas voy a estar lavando todo el piso como ustedes pueden ver solamente lo hago con jabón y un poquito de cloro para que quite toda la grasa ando buscando un desengrasante para que me ayude a limpiar esas áreas porque la verdad me choca que siempre esté lleno de grasa por ahí aunque ustedes saben que a mí me gusta mantenerlo limpio pues no todas las veces se puede así amigas esa mancha esa mancha ya no se le quita esa mancha ya está ahí como dicen permanente ya tiene muchos sueños esa mancha que no se quita no sé qué se les tiraría a los anteriores dueños o bueno a los anteriores rentarios más bien pero ya lo he intentado y no se quita no es grasa como es como una mancha del piso pero pues ahí ya se ya se nota que se quitó la grasa esa pintura de ahí de la esquina este le hice lo que pude tallé también las paredes vean ya no se ven tan tan manchadas este ahorita voy a lavar las ventanas y pues ya quedó así ya había lavado muy bien la estufa antes de empezar este vídeo pero pues se me volvió a ensuciar y dije la voy a lavar de otra vez de una vez aprovechando y también me voy a pasar a limpiar todas las ventanas de bueno la ventana de aquí de la cocina porque ya tenía bastante polvo pues que creen amigas que se me cargó la pila de energía bastante bastante ahora que mi mamá estuvo aquí conmigo y es que pues es una bendición verdad tenerla aquí aunque casi ella no quiere venir para acá pero pues no importa los días que viene yo la disfruto y me gusta tenerla aquí en casa y que creen que el último día mi hermano también nos cayó de sorpresa llegó y pues que mejor verdad pues ya se fue ya mi mamá no se fue sola se fue acompañada y pues me dio muchísimo gusto también verlo porque ya tenía muchísimo tiempo que no lo veía y pues bueno amigas aquí lo que voy a estar haciendo va a ser quitar todas mis especias y la y limpiar súper bien porque ahí había bastante polvo amigas pues que creen les voy a contar un poquito de lo que pasó el día de las madres que fue una mala noticia que recibimos pues que creen amigas que a mi hermano lo metieron a la cárcel así como lo oyen fue una injusticia muy grande y no es porque sea mi hermano quisiera defenderlo claro que no simplemente que uno sabe la clase de persona de familiares que tiene y pues amigas mi hermano venía de trabajar cuando lo detuvieron porque se paró a comprar un agua y en eso que le cae tránsito municipal y pues amigas ahora sí que esta persona que dio la orden para que lo metieran a la cárcel es traía problemas por de que si mi hermano me da permiso de platicarles más a fondo yo le voy a preguntar y les voy a platicar pero pues esta persona llevó los problemas de fuera los llevó al trabajo porque pues no eran necesario llevarlo a la cárcel verdad pero pues que lo meten preso amigas nosotras apenas íbamos a empezar a comer ese día 10 de mayo cuando me marca mi hermano que estaba preso que le habláramos a la licenciada porque tenemos una prima que es licenciada para que fuera a sacarlo pero como les digo gracias a dios pues ya lo dieron ya ese mismo día salió libre y pues fue un más rato que pasamos no hizo nada malo amigas porque como les digo uno sabe la clase de hermanos que tiene no es problemático no es vicioso tampoco él es bien trabajador de la casa al trabajo y del trabajo a la casa ya tenía dos meses que él no iba a descansar a la casa amigas y ese día pues que iba a descansar que lo agarran y lo meten a la cárcel un coraje que pasamos preocupación uno está tan lejos uno no puede hacer nada pero pues gracias a dios todo se solucionó voy a platicar con él y si me da permiso les voy a subir el vídeo que le tomaron donde lo detuvieron como un vil delincuente como un malandro grande bueno ya les haré un story time después más delante pasando a lo que estábamos haciendo voy a empezar a sacudir toda la sala porque estaba bien sucia amigas hay bastante polvo que ya tenía días que no daba una buena limpieza y y a y y y y y y y y y Ya que terminé de trapear el piso y de lavarlo voy a empezar a sacudir la mesa porque miren es lo último que limpio porque antes la limpiaba antes de empezar a limpiar y después terminaba igual bien la de polvo ahora lo que hago es que la limpio a la última y así ya queda todo muy muy limpio. Pues ya quedó amigas vean ya quedó bien limpio todo la sala también ya quedó bien limpia hasta brisa quedó limpia está bien fresca porque la bañamos vean quedó bien bien limpio todo por acá también bueno iba a salir mi toxic pero también cambié cortinas eso no les grabé entonces Para ser sincera nada más cambié cortinas cambié sábanas de este lado también cambié cortinas cambié sábanas mi esposo se encargo de sacudir toda esta área de acá y pues así quedó amigas la sala bien limpia bien ordenada al igual que la de este lado pues también amigas quedó todo bien limpio muy muy ordenado ya se nos hizo tarde vean de este lado aunque no parezca pero acomode todo aquí había muchísimo polvo acumulado vean ¡Gracias! 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 Con sus amigos amigas primas vieños y vecinos con quien ustedes gusten y pues nada nos vemos para la próxima. ¡Las quiero mucho! ¡Bye!